Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una experiencia Volcano. Esta vez estamos desde el club del asado en la ciudad de Cali y los voy a invitar a hacer una fácil preparación, un estofado de carne de res, por supuesto, en nuestro barril Volcano. Así que los invito para que me acompañen. Para nuestra preparación vamos a necesitar una olla para estofado esmaltada que se consigue en el club del asado. Vamos a tener nuestro barril a una temperatura entre 180 y 200 grados y la vamos a colocar en el aro de nuestro barril, de esta manera. Una vez hemos colocado nuestra olla en el barril, dejamos precalentar unos 5 minutos para empezar nuestra cocción. Para iniciar la preparación vamos a colocar un diente de ajo en el mortero, le vamos a poner un poco de sal y lo vamos a macerar de esta manera. Vamos a colocarle un poco de aceite de girasol, colocamos la carne, le vamos a agregar sal, colocarle un poco de pimienta y comenzamos a mezclar. Lo que vamos a hacer es sellar la carne para que no pierda tantos jugos en la preparación. Después de haberla sellado la vamos a retirar y continuamos con el proceso. Cuando tenemos la carne sellada le vamos a espolvorear 10 gramos de harina de trigo. Mezclamos y retiramos la carne. La harina lo que nos va a ayudar es durante la cocción, intermedia de la preparación, nos de una textura un poco más cremosa a nuestro estofado. Cuando se queme el fondo de la olla, colocamos un poco más de materia grasa de aceite y comenzamos a sofreír la cebolla. Tenemos aquí 50 gramos de cebolla cabezona roja cortada finamente. Mientras la cebolla se va cocinando, vamos a colocar el ajo que maceramos previamente. Colocar un poco de sal, un poco de pimienta y una ramita de tomillo. Pasados unos dos minutos de cocción de nuestra cebolla, vamos a adicionar mimentón cortado en cubos. Agregamos zanahoria. Vamos a agregar 60 gramos de zanahoria. La idea es que los cortes sean muy parejos para que en la presentación se vea bonito el plato. Después de mezclar bien las verduras, vamos a agregar 200 gramos de tomate sin piel y sin semilla cortado en cubos. Se conoce también como tomate conca seco. Pasados unos 3 a 5 minutos de cocción de las verduras, vamos a poner un poco más de sal, un poco más de pimienta. Le agregamos media cucharadita de páprica. Agregamos 200 ml de vino tinto. Dejamos que todos los sabores se vayan incorporando. Es una muy buena cocción. Agregamos 60 ml de salsa de soya, 250 ml de fondo de ave. Cuando logramos que se incorporen todos los sabores, vamos a colocar la carne que la teníamos previamente sellada. Mezclamos todo muy bien. Y empezamos una cocción aproximadamente de 35 a 40 minutos tapando nuestro barrigo de esta forma. Pasados unos 25 a 30 minutos, podemos ver que ya está tomando una consistencia mucho más cremosa. Vamos a dejarlo cocinar unos 10 minutos más. Pasados entre 35 a 40 minutos de la cocción, vamos a mirar cómo está. Ya está perfecto, cremoso, listo para servir. Retiramos del fuego. Procedemos a servir. Servimos, podemos finalizar con un poco de perejil finamente picado. Vamos acá también. Y decoramos con algo. Y de esta manera hemos terminado un delicioso estofado hecho en nuestro barril volcano. Los espero para próximas preparaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!